Bueno, este acto para Caspe es un reconocimiento a todas aquellas personas, tanto los fallecidos y que han perdido la vida por esta pandemia, así como por a todos los voluntarios. Nos hubiese gustado poder invitar a un máximo de gente superior, pues porque han colaborado muchísima gente. Muchos han sido los voluntarios que desinteresadamente le han puesto todo su trabajo y su tiempo, pero bueno, estamos en fase 2 y hemos tenido que restringir el aforo a lo que marca el protocolo. La carrasca es un símbolo que está reflejado en la bandera de Aragón, entonces es un símbolo de vida y de ilusión, entonces pues es lo que se ha querido transmitir por todos los pueblos, que sea unánime a la hora de plantar un árbol. Y por unanimidad, por parte del Gobierno de Aragón, junto con la Federación Española de Municipios, nos acordaron que el mejor símbolo de irrepresentado era este. La pandemia ha causado mucho dolor y pérdidas irreparables. Nuestra ciudad no ha sido inmune. Y una vez superados estos meses de incertidumbre, ha llegado la hora de expresar a los familiares de nuestros vecinos fallecidos nuestro apoyo y cariño. Los que se han ido nos dejan la memoria de sus vidas, y ese es el consuelo. Y este es el motivo de estas palabras. Una apelación a la fortaleza de la memoria. Yo creo que este acto es una representación un poco del aprecio de la sociedad, del trabajo que estamos haciendo, y es como un reconocimiento a todos. Pues bueno, la fase 2 va a ser un poco más compleja que el periodo anterior, porque había casos que podían ser más graves, pero eran mucho menos numerosos, y ahora tenemos un volumen de casos mucho mayor. Son prácticamente, o casi todos asintomáticos, o con muy poca clínica, que no reviste en gravedad, pero claro, es lo complejidad, es hacer todo el estudio de los contactos, porque es una población concreta a la que se está afectando este brote actualmente, entonces nuestra mayor dificultad es saber realmente el listado de gente a la cual tenemos que hacer las pruebas y tenemos que hacer el seguimiento. Hemos trabajado marchas forzadas para que el tiempo que estemos en esta fase 2 sea el mínimo posible, tenemos que tener mucha precaución. La gente, pues en un cierto modo, pues por un lado hay enfado, porque ya estamos en la nueva normalidad, y por otro lado yo creo que es bastante comprensiva y responsable, y entiende que primero es la salud, y que si esto va a ser en beneficio de los demás, pues no queda otra. Gracias.